En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Rosa Livia Canizales Villanueva. Ella realizó su doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Pueblo. Y actualmente es jefa del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería de aquí del semestre. El tema ya de entrada se ve que es multidisciplinario. Y además le damos también la bienvenida ya como profesora de nuestro programa de doctorado. Ya está dirigiendo una tesis de doctorado. Yo espero que algunos de los estudiantes que han tenido su tema de tesis y lo de la doctora. Tercera generación, pues les interesa este tema. Pues muy gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muy bien a todos. Quiero compartirles a ustedes ahorita el premio que nos empalga como departamento porque estamos cumpliendo 40 años de crear un departamento. Y se han planteado una serie de actividades que seguramente van a tener, van a escuchar de ellas más adelante y pues ojalá que nos crean acompañar. Bien, le comentamos al doctor Miguel Ángel Pérez Acón que dada la naturaleza del programa de ustedes y dada la nuestra, la primera incursión en un programa de esta naturaleza. He preparado más bien una charla donde me voy a presentar de manera muy global, muy general, qué pueden hacer las microvalgas en este campo de la biotecnología. Algunas de las cosas o muchas de las cosas, por no decir todas, que estamos haciendo en el grupo con el apoyo de estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, de licenciatura, de servicio, etc. que llegan a solicitar esa posibilidad. Y he quitado tablas de resultados, más bien voy a hablar sobre la importancia de lo que estamos haciendo, en qué podríamos colaborar para resolver o para contribuir en la resolución de algún problema de los que están dejando a México y al mundo. Y pues espero que sea su interés. Vamos a comenzar. Bien, esta es una de las tantas definiciones que han salido de biotecnología. La primera decía que la creación de bienes y servicios de apoyo al ser humano. Esta es tomada del Convenio sobre la Diversidad Teológica de 1992. Y como pueden ver, lo medular es la utilización de sistemas vivos o de organismos para crear o modificar productos o procesos que ya tienen un uso particular y para el cual fueron diseñados. La biotecnología es una ciencia multidisciplinaria. Por lo tanto, en ella, o en el desempeño de ella, van a confluir conocimientos de diferentes ciencias. Por ejemplo, tenemos la microbiología, principalmente la microbiología industrial. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay una tendencia a la producción de sustancias activas, siendo las microalgas una de las fuentes más prometedoras. Entonces, ahí ya entra también el campo de la medicina, de la nutrición, etc. La biología celular es otro de los campos que alimentan mucho a los procesos de biotecnología. Las ingenierías, por supuesto, y la biotecnología, como una parte fundamental. Ante ese panorama, y haciendo uso de todos esos conocimientos de los que hice mención, la biotecnología se puede mover en diferentes áreas del conocimiento apoyado en todas esas ciencias que la conforman. Por ejemplo, en la parte ambiental, de hecho, en los diferentes cuadros que voy a marcar, es el quehacer de nuestro departamento de biotecnología y de ingeniería. En la parte ambiental se estudian procesos de aire, suelo y agua, principalmente para su bioremediación. Y esa es la palabra clave, bioremediar con microorganismos. Tenemos también la producción de bioproductos, por ejemplo, aditivos o suplementos alimenticios, o aditivos de color, si se van a usar pigmentos, sustancias nutracéuticas, etc. Tenemos también la biotecnología vegetal, que se dedica a la producción, se erige a la producción de metabolitos, a hacer modificaciones genéticas, o tener plantas resistentes, por ejemplo, a sequía, o algún otro tipo de situaciones, a contaminantes, etc. Tenemos la generación de bioprocesos, de fermentación, que como fermentación, voy a decir, ya no es el concepto tradicional del uso necesariamente o exclusivamente de fermentadores y casi para bacterias. Fermentación ya tiene un concepto mucho más amplio, una connotación más amplia. Bueno, ahorita en la cuestión de los bioprocesos están teniendo mucha importancia la encapsulación de organismos o de partes de organismos para desarrollar una actividad. La sacarificación es otro aspecto que está siendo bien estudiado y que no es nuevo, pero ha retomado una especie de segundo aire. Y todo lo relativo a la biocataíz, es decir, donde quiera que haya enzimas, si se pretenda producirlas, caracterizarlas, modificarlas, para hacer más interesante, o más importante, o más importante, o suficiente, no sé, los procesos que ya se producen. Ah, bueno, en todo esto que les he mencionado, pues entran los microalgas, pueden tener una participación, y como lo vamos a ver a lo largo de la plática, algunas de esas participaciones son muy exitosas. Voy a permitirle poner a ustedes el objetivo y el quehacer del laboratorio de microalgas. Somos un grupo, soy el único profesor en cabeza, pero tenemos muchos estudiantes, estoy hablando actualmente, tenemos ocho estudiantes de doctorado, tenemos de maestría, y algunos otros estudiantes que vienen a hacer sus tesis y que nos apoyan. Entonces, el objetivo del laboratorio, pues es estudiar el potencial benéfico de microalgas, porque también hay microalgas, así como con las bacterias, que pueden producir enfermedades, esas no las tenemos en el laboratorio, y de cianobacterias en distintos campos de la actividad humana. Aquí ya están viendo la introducción de una palabra, cianobacteria, que tradicionalmente se han considerado como algas, tal vez, a los mayores no hayan oído ustedes, se habla de la espirulina, o alga azul-verde, o verde-azul. Y estas cianobacterias comparten características de las bacterias, son procariontes, pero también de las microalgas, porque desarrollan fotosíntesis oxigénica. Esto quiere decir que el producto final de la fotosíntesis, pues va a ser el oxígeno. Y estos son los tópicos relacionados, los cuales se agrupan los diferentes estudiantes que llegan al grupo. Por ejemplo, tenemos, ya muchos años, trabajando en la descontaminación de agua, de los efluentes que van avanzando en este tren de tratamiento, pues se pretende con ello la mineralización de la materia orgánica. Es decir, principalmente un agua residual está contaminada con materia orgánica. Entonces, a medida que se va avanzando en un tren, como digo, de tratamiento, de esas aguas residuales, pues va disminuyendo la materia orgánica y va aumentando las salidas minerales. Bien, pues en ese sentido, las microalgas sirven como tratamiento terciario. La producción de metabólicos útiles para diferentes industrias. El desarrollo de biofertilizantes, que es un tema en el cual nos hemos incluido a la que unos tres años, a raíz de que nos aceptaron un proyecto financiado por el ICDF. Y ya tenemos avances considerables que les voy a mostrar más adelante. El estudio de aspecto de fisiología y bioquímica de las células de algas. Es decir, ya no queremos manejar con una cajita negra tal o cual organismo sirve para remover tal cosa y si lo hace con éxito. Si no, si lo remueve, pero ¿qué le está pasando a ese organismo? Entonces, hemos introducido ya hace unos seis años estudios relacionados con la fisiología y el metabolismo fotosintético de estos organismos. Y bueno, con el apoyo de ingenieros que se analizaron a nuestro grupo, hagan unos tres años, nos metimos un poquito a la caracterización de fotoviorreactores, con la idea de escalarlo más adelante o escalar tecnologías para una posible producción comercial que no haríamos nosotros, pero que pudieran llegar por las características de los cultivos y del proceso que desarrollamos en la mesa, pudieran tener un impacto importante y llegar a escala comercial. Bueno, con todo este preámbulo, ahora sí entramos a las microalgas. Son organismos fotosintéticos, decíamos que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, y a través de la utilización que hacen de la energía solar, del CO2, de nutrientes y de agua, por supuesto, van a generar una serie de compuestos importantes que pueden ser útiles para el beneficio del ser humano, diferentes procesos de seguridad. Bien, aquí tenemos en el caso de la acuacultura. La acuacultura es una industria económica, una actividad económica que por ahí en los 70s se desarrolló ya con características comerciales. Y México es uno de los países que, si bien es cierto, no es la principal actividad económica, sí ha desarrollado mucha tecnología referente al cultivo de especies, por ejemplo, de bivalvos, de boluscos, no bivalvos, de peces, etc. Y lo menciono porque las microalgas de manera tradicional, al iniciar el cultivo de especies, es decir, la acuacultura, se han utilizado como alimento vivo. Pero, hasta hace unos 10 años, era un conocimiento medio empírico, porque se ponían los cultivos, si el alga no crecía, pues se desechaba ese cultivo, no se averiguaba por qué, o sea, por qué no creció, qué le faltó, qué le sobró, simplemente se ponían los cultivos como materias para alimentar los estanques. Ya en los últimos años, ya la gente que se dedica a acuacultura, ya se ha preocupado más, o ha iniciado quizás su preocupación en algunos géneros de microalgas, que realmente impacten el desarrollo de la especie sin cultivo. Por ejemplo, hay biomasa de microalgas, que tiene un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, y esos ácidos grasos poliinsaturados, lo que hacen, van a influir positivamente en la fertilidad de esas especies sin cultivo. Vamos atrás a una línea de tiempo aquí. Tenemos que desde el siglo I a.C., en China, ya se consumía no-stop exclusivamente para la alimentación. No-stop es una xenobacteria filamentosa, que tiene una enorme y muy importante capacidad, que es de fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, en China ya se conocía desde ese tiempo. En el siglo XVI, ya se supo también que la existencia espirulina, también utilizada para alimentación en México y en el lago Chad de África. En México, pues dicen los códices que en el antiguo lago Texcoco, ahí crecía una especie de limo, y la gente del pueblo iba y lo pescaba, digamos, con los remos, unas tablas de madera, lo ponían a secar y se lo comían. Sin saber que ese limo tiene un 70% de proteína con un balance de aminoácidos lo más parecido a la carne. Entonces, quiere decir que su valor biológico es muy importante. Ellos no consumían la carne y demás, eso era para los señores aztecas. Sin embargo, me atrevo a decir que estaban mejor alimentados y su nutrición era más adecuada y se prevenía generación de enfermedades como la diabetes, la obesidad, etc. Y bueno, en el lago Chad, los de ahí, los nativos de esos lugares, las poblaciones alrededor del lago Chad, que esto ya está muy pequeñito en el lago Chad, pero bueno, todo está. También, la espirulina la tomaban de ahí, la secaban y hacían una especie como de, se le llama queso, en realidad una especie como de pan, una galleta gruesa, que también con ese altísimo contenido de proteína. En los 60's, ya se puede decir que dio inicio a una producción industrial o producción comercial en Japón, de algas. En este caso, tenemos este producto que aparece aquí, fue el primer producto de chlorela. Chlorela es una cloroficia, es una alga verde, esférica, muy pequeña, alrededor de unos 3 micras de diámetro. Tiene una pared muy gruesa, se le ha comparado con la nevadina, por ejemplo. Es muy difícil de romperla. Sin embargo, tiene un alto contenido también de proteína y tiene una capacidad de crecer en ambientes de muy diferente grado de estrés. Y bueno, eso fue un éxito. Como ven aquí, son unas lagunitas circulares que tienen muy poca profundidad y ahí se cultivaba la chlorela. Todavía hoy en día se utilizan estas. Se les llama así entre comillas, pivot. Esto es esta manera de cultivar. Tiene unas palas que van a estar agitando el cultivo lentamente. De esta manera, al mover el cultivo, permiten también que les llegue la luz de manera muy fuerte. Bueno, en los 70's, Sosa Texcoco, aquí en México. Este es el lago, digo, perdón, el caracol de acá, de Sosa Texcoco. En el último vaso, ahí se cultivaba la espirulina, pero ya en los 70's, la compañía Sosa Texcoco, como que le entró más en serio, comenzó a tecnificar y a hacer estanques, así como tipo invernadero con cubiertas de plástico. Y a controlar esa producción de espirulina, comenzó a inundar el mercado. México llegó a ser un productor muy reconocido, por allá en los 70's. Y existen libros sobre toda la historia de la espirulina y demás. Un convenio que se hizo con el Instituto Francés, y ahí figura México como de los más importantes. Y lo último que Sosa Texcoco hizo, además de sacar polvo la espirulina, pues comenzó a hacer tabletas. En los 80's, aquí fue una especie de parteaguas, porque ya se dejó un poquito detrás todo el asunto del uso de microalgas y cienobacterias para la alimentación, tanto animal como de humanos. Y comenzó, arrancó, despegó, más bien, el interés por la producción de pigmentos. Aquí tenemos una alga bellísima, que es la donaliela. Esta donaliela tiene, digamos, dos fases. La fase verde, cuando está creciendo en condiciones normales, después en condiciones de alta radiación luminosa, comienza a acumular, bueno, aquí produce también, pero no lo está acumulando, caroteno. Principalmente beta-caroteno, se le da un estrés al lino y a las condiciones de luz muy intensas, entonces se torna, perdón, se torna de este color los cultivos. El neos somberto, pues se pone así. Y produce, además, glicerol. Este fue un éxito que se manejó en Israel, uno de los principales, históricamente hablando, de los principales despegues de Israel, al cultivar esta donaliela. Se generaron varias compañías en torno a este asunto de la donaliela. Y en los noventas, fue otro boom, también sobre la cuestión de los pigmentos, cuando Israel nuevamente y otros países arrancaron con la producción de hematococos, principalmente el género pluviales. Este hematococos pluviales es también una cloroficia que tiene un ciclo de vida medio complicado, está formado como por 5 o 6 estadios, en los cuales el alga va cambiando morfológicamente hablando y metabólicamente hablando. También tiene una etapa que es verde, y es igual que la donaliela, es móvil por flagelos, y después llega un momento en el reloj celular en que el alga pierde los flagelos, primero su humoide, después se torna esférica, comienza a engrosar su pared y comienza a acumular esta jantina. Esta esta jantina tiene un altísimo valor agregado como pigmento y encuentra aplicación no nada más en nutrición, sino también en cosméticos. Así se ven los estables de hematococos. Esta especie de margarita es lo que vamos a tratar aquí en la plática. Tenemos como el actor principal con las microalgas y las diferentes aplicaciones que pueden encontrar. Vamos a tacharlo de biosensores y de monitores, no porque no sea importante, de hecho ahorita la industria de los biosensores está muy activa en el estudio, en la búsqueda de células de microalgas, del aislamiento de partes de microalgas que pueden ser inmovilizadas y elaborar los sensores, como el tipo de potenciómetro, eso de la insulina y ese tipo de cosas. Pero bueno, no lo vamos a tratar ahorita y la cosa de los biomonitores o bioticadores pues se encuentra mucha utilidad en los estudios de la naturaleza. Vamos a ir llamando pétalo por pétalo, vamos a deshojar la margarita y llamamos la biocaptación de CO2 o biocaptura de CO2. Por razones naturales, ya que las microalgas creciendo autotróficamente y hago este paréntesis, porque en los últimos años se ha explotado una capacidad que tienen las algas también de utilizar no nada más el CO2, la luz y nutrientes minerales, sino también pueden utilizar compuestos orgánicos, ahí nace la heterotrofía, o bien pueden crecer con un metabolismo visto que se llama misoprofía. Bueno, entonces, no nada más, si lo vemos como biocaptación de CO2, bueno, podríamos pensar, bueno, pues que no tiene ningún chiste dado que de manera natural ellas pueden tomar el CO2, pero cuando se habla de biocaptura o biocaptación ya como un proceso que pudiera apoyar hoy en día toda esta cuestión de los gases con efecto invernadero, estamos hablando que el CO2 obviamente no llega solo a las algas, es decir, solo sin hacerse acompañar de tóxicos y demás, como es el caso de los gases de efecto invernadero, que hay los famosos SOX, NOX y también los COX, que son óxidos de nitrógeno, de azufre y de carbono, o parte que no ha sido consumida de carbono en la combustión, y otros gases contaminantes o los gases exhaustos de las industrias, los procesos industriales, entonces ya la idea aquí cambió un poquito, ¿por qué? porque entonces las células de algas que vamos a utilizar para esa aplicación ya deben tener características importantes, vamos a ver de qué se trata. Hola, aquí les presento les quiero algunas algas bellísimas, esta es una diatomea, estas cretas que ven aquí, están formadas de sílice, que es un elemento, es un metal esencial para que crezcan las diatomeas, es la hermiliana, si no no recuerdo, es especie Gisley, tenemos aquí Botreococcus, que esta alga está siendo muy estudiada actualmente, aunque se le conoce desde hace como unos 25 años, produce hidrocarburos de cadena lineal y últimamente se ha sabido que produce también hidrocarburos ramificados los motriococenos, tengo un estudiante doctorado que nos acompaña aquí que su interés precisamente es estudiar el motriococos para eventualmente obtener la biogasolina o proponer por lo menos proponerla que dado su potencial pudiera ser utilizado para la obtención de biogasolina final bien, tenemos aquí otra bellísima, es la clamidomonas esta especie será de la Reinhardt es una flagelada que está siendo utilizada y estudiada muy intensamente hace como 15 años en Europa para la producción de biohidrógeno tienen otras algas para que vean aquí su belleza, tenemos algas de salvateres tenemos aquí un género, que es el género con plantas en el esmus este es el cuadricauda y se ven las espinas que tiene en el grupo hemos tomado como modelo estamos muy complacidos porque cada vez le encontramos cosas importantes desde el punto de vista biotecnológico nosotros trabajamos con una especie que no está armada como se le llaman las que tienen puntas es una especie de encrasatulos bueno, esta es opción o bacterias la espirulina y el sinecococos doctora sí, señora una pregunta los contaminantes que llegan junto con el cerro 2 también permean a través de la pared de la minería usted se refiere a los contaminantes químicos porque también hay algas que andan en el aire y contaminan también sí, no todos los contaminantes pueden permear como usted lo dice pero algunos se quedan absorbidos en la pared solar del álgebra vamos a hablar un poquito delante de donde estamos en el compuesto antropogénico cómo es que se puede lidiar con esos contaminantes yo estoy disminuyendo la eficiencia sí eficiencia del álgebra bien ¿qué cualidades deben tener las arcas? pues la más importante tener una tolerancia a concentraciones elevadas de CO2 también a los compuestos trasa que ya les había dicho que son contaminantes que acompañan estos gases exhaustos o que se encuentran también en los gases de efecto invernadero ser resistentes a contaminantes microbianos cuando se habla de contaminantes microbianos y sobre todo de una resistencia no es tanto que esos contaminantes pudieran de manera física no sé, comerse al alga destruido o la que se yo sino que esos organismos pueden llegar a desplazar de los cultivos de los estanques donde cultivamos el organismo que queremos desplazarlos ya sea por su velocidad de crecimiento ya sea porque ellos requieren más luz y si lo tenemos en estanques abiertos y dependiendo del entorno geográfico de estos estanques pues pudieran eventualmente desplazar a los que no requieren mucha luz veremos también la producción de materiales útiles que permitan un beneficio adicional esto es muy importante porque cuando se habla de utilizar gases exhaustos se ve por los industriales como un cuadrito más dentro de lo que es un proceso de producción y si ese cuadrito más les va a generar un gasto adicional pues requieren o esperan tener también un beneficio adicional entonces no nada más es usar las algas que crezcan en esas utilizando los gases exhaustos y que después que van a hacer con ellas entonces siempre lo que se trata de hacer en el caso del CO2 fue lo que se hizo hace como 50 años cuando se propusieron las algas para tratamiento de aguas residuales donde el único beneficio era social así lo mencionan algunos artículos de la literatura y libros puesto que era agua o sea cuál es el valor del agua entonces a medida que las normatividades se fueron haciendo cada vez más cerradas y ya existieron las multas y que se yo total que las industrias incorporaron obligatoriamente procesos de tratamiento de sus aguas residuales y no solo eso sino que fueron eficientes esos procesos entonces cuando uno llega a proponer alguna cosa de esta zona industrial tiene uno que llegar con una propuesta económica de un plus algo adicional que va a tener del proceso en este caso por ejemplo ahorita en el mundo se ha propuesto la biomasa en primer lugar aquí quiero recalcar que cualquier proceso sea de producción de pigmentos sea de lo que sea el corazón de ese proceso es la potención de biomasa la producción de biomasa primero y después de esa biomasa bueno que se pueden tener bueno pigmentos biocombustibles medicamentos hormonas etcétera y aquí una tablita de la máxima concentración de CO2 que toleran para crecer estos organismos este es un cian ideal es el cianidium caldarium que es una es un alga muy interesante una cianidium caldarium pero muy interesante porque crece en los en los ¿cómo se llama? en los volcanes en los cráteres de los volcanes y su temperatura óptima de crecimiento está en alrededor de los 80 grados centígrados se está haciendo muy estudiado en países como Costa Rica por ejemplo que es el único país en el que tengo conocimiento que tiene una colección de cianidiales y tiene colaboraciones pues con muchas partes del mundo facilita las cepas y se estudia su potencial de biomasa entonces este este género crece o tolera un crecimiento en una concentración de 100% de CO2 esto es importante por lo mejor ahorita no se ve muy claro pero cuando uno está cultivando algas o cultivando bacterias lo que se hace es hacer sustituciones del aire por ejemplo hacer una mezcla con el aire 10% de CO2 contra 90% de aire ese es un aire enriquecido en CO2 digamos o de oxígeno o de lo que sea pero ya 100% de CO2 pues creanme que es algo realmente es una proeza de estos organismos y bueno ahí están diferentes tipos aquí el género cenedesmos con 80% etcétera esto ha rescatado el interés de las algas y ha llevado a los investigadores a proponerlas para la biocultura de CO2 cosa que cuando se hicieron estudios si se fijan bueno no están tan antiguos vamos a hablar de los 90's pero era más bien con intención de curiosidad o sea si están aislando las algas vamos a ver hasta donde llegan en tolerar contaminación de atmósfera de CO2 o que se yo bien vámonos por otra por talito promoción de nutrientes este fue la primera utilización que se hizo de las algas pero a nivel de curiosidad científica lo reporta la NASA fue como soportes para apoyo vital pues de la vida cuando van los astronautas en las naves y todo eso y después de eso pues fueron ya interesándose diferentes universidades de Estados Unidos principalmente y se vino el problema de la contaminación de las aguas residuales y los que hacemos ahora con ellas etc y un grupo del doctor Oswe Ribotas Universidad de California en el 54 propuso utilizar las microalgas pero desarrollar ya un proceso en base a su participación para tratar residuos orgánicos y el concierto que desarrolló fue lagunas de oxidación de alta tasa pero bueno que hay como se ven las lagunas bueno esto intenta ser una laguna hay ovaladas hay esféricas hay cuadradas hay como sea donde permitan la cuestión del terreno y se disponemos del terreno y si echamos un vistazo vamos a ver ahí diferentes géneros representados aquí aparece clorela euglena esta es una célula muy bonita muy hermosa que quizá no se distingue mucho tiene un estigma o una mancha angular que son carotenoides en ello radica el fototactismo de esta célula pero le gusta muchísimo la materia orgánica entonces siempre que cuando llegan los efluentes muy contaminados hay en la que prevalece a medida que va procediendo el tratamiento del agua residual esta ya se va haciendo cada vez menos porque se le está acabando la materia orgánica entonces comienzan a proliferar las algas buenas digamos así como la clorela si una alga digo perdona laguna que está funcionando mal aparte que va a despedir colores fetidos va a predominar la euglena pero si funciona bien no huele nada y va a predominar la clorela el cn deus y otras algas bueno otra alga que se encuentra de otro género es la clavidomonas tenemos cianobacterias oscilatoria en asistis aquí tomamos de ejemplo las filamentosas porque son las que abundan más pero también hay cianobacterias no filamentosas y el cn deus ah bueno aquí no quiere decir que no haya habido investigación desde el 54 hasta el 2003 sino que he puesto las fechas donde se han logrado conocimientos muy importantes que han mejorado todo esto de la participación de las algas en el tratamiento residual en los 70s vino un nuevo interés en utilizar las algas para el tratamiento de residuales ahora para residuales animales ya no nomás los residuales domésticos sino ya para animales y tenemos aquí colaboradores que son unos canadienses de la Riva Ceres también canadienses que comenzaron a estudiar la cuestión de los residuales porcinos nosotros tuvimos algunos cuatro años estuvimos trabajando también con residuales porcinos dando apoyo mejor dicho al interés mostrado originalmente por otro proyecto no por el mío de otro colega que en esa época estaba en el departamento que él trataba bueno no trataba sino tuvo mucho éxito en el estiércol de las excretas porcinas pues desarrolló ahí un proceso y generó un alimento ese conocimiento hasta donde se fue aplicando exitosamente bueno total que un día me presentó la gente cesta y le dijo oigan pues me dan chance podrían matar residuales porcinos líquidos nos lo mandaban aquí al laboratorio comenzamos también siguiendo un poco todo este interés esta corriente que recién se había desatado y tuvimos ahí por cierto éxito en el tratamiento terciario residuales porcinos utilizando espirulina máxima que era la espirulina aquí del agua de escocos y después hicimos también una combinación siguiendo nuevamente lo que lo que estas gentes publicaban que además eran los que más publicaban en esa época sobre este este tema y con el apoyo de colegas especialistas pues comenzamos a hacer digestiones aerobias de esos residuales porcinos y cultivamos otra xenobacteria que es formina también filamentosa ninguna de las dos fija nitrógeno panoférico bien siguió la investigación adelante y ahora en el 99 este es un estudio que tuvo muchísimo éxito se volvió casi una cita clásica donde se emplean cultivos de algas y bacterias en el fluente secundarios pero en fotoviorreactores es decir sistemas cerrados para el cultivo donde uno puede tener mayor control de todas las condiciones del proceso no así en las lagunas abiertas que dependen de la condición climática ¿por qué no fuimos a los porcinos? ¿por qué entramos a los porcinos? ¿por qué el mundo dijo bueno vamos a ver los porcinos? les decía todo esto surgió de Canadá investigadoras de Canadá bueno porque los residuales porcinos pues son los más malos creo yo porque bueno son muy heterogéneos porque se tienen en las granjas a los animales pues se les inyectan hormonas se les inyectan antibiótos se les inyectan cantidad de cosas y todo eso pues va a las aguas su volumen es enorme enorme y cada vez se nos hace más grande dado que se ha cambiado también se han tecnificado las granjas se han utilizado los espacios en las granjas estamos hablando de México por ejemplo tenemos granjas distribuidas desde el norte hasta el sureste donde tienen 30 mil 40 mil 50 mil cernos ahí creciendo generan olores contaminan sueños y agua y esto es quizás lo más importante o lo que pudiera eventualmente limitar el uso de microalgetes en las bacterias que es la concentración de hormona negativa bueno además todos estos compuestos también van a ir los residuales porcinos aquí les presento al formidium es un filamento hermoso con un borde redondeado crece de manera apical casi como los ojos comienzan a crecer de la punta tenemos aquí otra lista de la espirulina tenemos chlorela chlorela fue muy utilizada en esto de los porcinos principalmente por gente de Cuba gente de República Dominicana acá están las virtudes de por acá y los canadienses se fueron más por diferentes especies a las que nosotros usamos pero por el género formil los PCBs que se refieren son las mismas sustancias que se usaban en los transformadores eléctricos y que están súper prohibidos creo que sí ¿verdad Héctor? ¿que los PCBs son los que se usaban en los transformadores? sí son los bifenilos poli-plorados sí y sí están prohibidos y tal vez técnicamente antes que se supiera que se pensaban en los que se usaban en los transformadores porque no se calientan mucho ¿pero hay trajes todavía de PCBs? las grajas se han detectado no es por uso de transformadores es que también se ponen PCB en calificantes y en los políferos como aditivo o se solía hacer eso entonces hace que o hizo que fuera totalmente único lo único es contra suelga tan corta de bueno intentaremos controlarlos porque creo que se no 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 es que sea ninguna idea esto es una cifra de hace un par de años no creo que había cambiado mucho 8.6 litros de residuos líquidos en pliéndase principalmente por animal porque estamos hablando de grajas que tienen 30.000 40.000 animales por los refuentes que se generan son muchísimos quiero citar nada más aquí la experiencia cubana con clorela me tocó a mí una visita que hice a Cuba en esas épocas porque era bueno el país que me quedaba más cerca y que había mucho interés y había colaboración con nuestro departamento con investigadores de nosotros me tocó ver allá ellos como lo hacían y tenían las lagunas aumentaban la población de las algas que ellos querían entre ellas clorela senil o sea algas verdes principalmente las producían en un reto que tenían en la azotea las concentraban las llenaban unos unos tambores no sé cuántos litros se hayan tenido unos tambores y los perforaban bueno se los llevaban a la laguna esa es donde querían bajar los contaminantes de la materia orgánica los perforaban y los empujaban entonces iba dando vuelta en lo largo de toda la laguna y iban saliendo los chorros del arco aquellos que querían que prosperara más que creciera más entonces esa experiencia era con clorela y después la biomasa de clorela que se producía así la mandaban a través de unas canaletas donde estaban y tomaban esa agua verde que era enriquecida en clorela es muy interesante nosotros no llegamos a tanto pero si estudiamos como decía con formil principalmente con espirulina el tratamiento de esos residuos no se la cruz a tomar el área pero si funcionó muy bien bien vámonos con un pétalo este es un proyecto que actualmente estamos desarrollando con la participación de un estudiante de doctorado decía que este es financiado por el ICIDF cuando hicimos la propuesta les pareció interesante por eso lo aprobaron y el digamos al fin del proyecto se trataba de hacer un escalamiento del proceso de producción de biomasa insisto es biomasa que encuentra aplicación como biofertilizante y en esa biomasa es un consorcio fotosintético ahorita vamos adelantemos de manera originaria lo que es un consorcio principalmente se encuentran cionobacterias fijadoras de nitrógeno muy muy activas muy importantes y entonces su función nace de ahí como biofertilizante su aplicación una pequeña definición de un biofertilizante es así como lo cito la preparación de microorganismos que adicionan conservan y movilizan nutrientes en el suelo hay biofertilizantes a base de bacterias y a base de cienobacterias y bueno aquí hay una serie de presentaciones comerciales aquí en México tenemos una planta muy activa en producción de biofertilizantes con una mezcla de bacterias y cienobacterias en Guautla Guautla Morelos en este esquemita que se ve muy sencillo bueno llegó una tesis de doctorado del doctor Rodolfo Reina que ahorita nos acompaña diseñando un reactor este reactor también Rodolfo yo que quiero presumirte este reactor que está aquí y con el proyecto del ICDF este fue escalado 150 litros y este es motivo de otra tesis doctoral bien partimos de un campo rocero se tomaron muestras en el Puyaca Morelos de tallo agua raíles se trabajaban muestras también compuestas y en el laboratorio pues se hizo la limpieza digamos de todo aquello que creció y se fueron eliminando desde Paramecio una serie de organismos que no tenían nada que ver ahí y hasta que llegamos a un consorcio muy muy estructurado muy consolidado que ya no fue posible disminuir el número de organismos pero encontramos que en ese consorcio se encuentran representados estos géneros que están aquí Leptolimbia Anavena y Efanisomenon que son unos grandísimos fijadores de nitrógeno la otra los otros miembros de la población del consorcio pues es muy probable que estén ahí creemos por dos razones una porque los organismos fijadores de nitrógeno toman el nitrógeno de la atmósfera lo metabolizan y producen sales de amonio nitratos nitritos etcétera que la planta aprovecha que es lo que sucede cuando se encuentra aquí en el caso nuestro creemos que esos organismos que están ahí en el consorcio y que no son fijadores de nitrógeno probablemente estén tomando pues beneficiándose ese metabolismo de los fijadores o bien dado que el consorcio algunos de los miembros del consorcio producen en ciertas condiciones de cultivo un polisacario un polímero sumamente denso no creo que no me acuerdo si te hago una foto en ese polímero se encuentran embebidos esos organismos y ahí están coexistiendo no le hacen daño a la actividad de los fijadores de nitrógeno pero tampoco llegan a prosperar como para cambiar las condiciones y que los arreglos fijadores que son los que nos importan pues dejaran de funcionar o ya no lo hicieran tan bien entonces ya que queríamos saber pues que quienes estaban ahí y esto fue motivo de otra vez una tesis de maestría por técnicas de biología molecular ya se supo que están formados por estos las microalgas no fijadoras y apomeas no fijadoras y protobacterias después ellos fueron cultivados en este reactor que decía fue producto su diseño y su caracterización de otra tesis doctoral y aquí es donde entra ya lo incide el escalamiento previo a esto hay situaciones de ingeniería se hace la caracterización hidrodinámica del reactor después la caracterización ya con los organismos que vamos a cultivar etcétera etcétera no puedo dejar de mencionar es que la capacidad de fijación del nitrógeno de estas cienobacterias reside en la presencia de unas células que se llaman heterocito aunque en algunas cifras aparecen como heterocisto son células diferentes al resto y esta célula morfolómicamente es diferente porque tiene una pared mucho más gruesa en su interior reside el sistema nitrogenasa que es importantísimo para que funcione que sea en condiciones de anaerobiosis sin embargo hay comunicación con las células vecinas y bueno en determinadas condiciones de cultivo hemos encontrado que aumenta el número de heterocitos la primera vez que vimos esto a un microscopio bueno nos alegramos muchísimo porque dijimos bueno entre más heterocitos salga pues va a ser más grande la fijación de nitrógeno sin embargo se sabe que no todos los heterocitos son funcionales es decir puede generarse la estructura celular diferente pero puede no tener todo lo que se requiere para que la actividad nitrogenasa se lleve a cabo y aquí es como se ve cuando está creciendo el reactor bueno una vez que ya lo tuvimos ahí lo hicimos un experimento a nivel de invernadero donde adicionábamos de diferente forma el cultivo en uno mezclamos o usamos el cultivo completo es decir sobrenadante con las alias minerales y el consorcio la biomasa en otro separamos la biomasa y la adicionamos tal cual y en otro sobre el sobrenadante por aquello de que hubiera además alguna sustancia que estuviera produciendo este consorcio que fuera exportado al medio y de esa manera también sirviera para promover el crecimiento de la planta que estaba siendo biofertilizada o sea decir no se si se observa aquí este vernos uno es el crecimiento del consorcio de unas plantitas de arroz ahora hemos ya avanzado a través de otra tesis de maestría ya también hicimos experimentos del consorcio aplicándolo como biofertilizante también para trigo y ahí la bueno los dos fue exitoso porque disminuyó en el tiempo de cultivo las plantas que crecieron aparecieron más pronto en el caso del 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 arroz la hoja bandera que es así como que la hoja central y después de ella comienza a salir el follaje hubo también una mejora en la en la raíz etcétera hay en la altura también ahora aquí se ve los experimentos en el verdadero cuando comienza a crecer el consorcio y bueno esto es al final el follaje en el caso del trigo vimos algo muy interesante también porque como fue ya de arroz dijimos bueno pues que tal si no va a funcionar para el arroz a raíz del interés demostrado por una una industria del grupo alfa de Monterrey no llegamos finalmente a un acuerdo por la cuestión de los pesos y centavos que se manejaron aquí por la por la secretaría de planeación con el maestro Carreño Luis Carreño entonces ahí fue un estilo de foco y los industriales siempre tratan de gastar lo menos posible sin embargo bueno la investigación cuesta esta no es tan costosa como otras que tenemos pero bueno el punto es que no se cerró pero nos dejó mucho conocimiento científico que ahora nos permite pues como que valorar más como que poner más atención en las cosas que son importantes para los industriales y quizás creo yo que hemos aprendido también a vender la idea bueno en el caso del trigo que era el interés de esta compañía obtuvimos resultados sin el apoyo de ellos a la investigación siguió y encontramos resultados muy 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 halagadores que inclusive nos permiten proponerlo no como el 100% que quitaran la fertilización química si pero un 70 un 80% de sustitución lo cual es muy bueno y los beneficios en cuanto al grano de trigo el volumen el peso etcétera el tiempo de cultivo se acortó muchísimo y bueno lo mejor este ya con un resultado más ya terminado pues pudiésemos interesar a otros posibles compradores bien llamamos entonces otra margarita en la bioremoción de metales pesados primero aquí abro un paréntesis porque para que vean por qué es tan importante como el remover los metales pesados normalmente se encuentran en el agua aunque también hay en el suelo por supuesto pero siendo el hábitat más el hábitat de elección digamos para las algas el acuático aunque también se encuentran en el suelo y se desconocen muchísimas de las especies que hay en el suelo no se han podido a aislar se han observado que no se pueden a aislar pues en el ambiente acuático los metales pesados son muy peligrosos aún en bajas concentraciones no pueden ser degradados entonces acumulan y son contaminantes que son transportados a través de la cadena trófica la cadena alimentaria y entonces su impacto en los elabores superiores de esa cadena pues se va o más sensible se va a magnificar esto es cierto como para el 70-80% de los metales que se sabe que están en las aguas resiguales hay corrientes que dicen que no todos se magnifican pero bueno todos eso sí es un hecho son perjudiciales bueno algunos ejemplos de los metales que se industrializan en México este es un metanoide es el arsénico sin embargo de manera común se le incorpora también como una cosa un elemento necesario de remover porque provoca cáncer y otra serie de cosas como saben aquí en toxicología la doctora María del Razo que está muy abocada a la cuestión del arsénico y es muy muy importante bien esto decía yo a raíz de que en México las industrias mineras y las que trabajan en metal que lo industrializan son muy importantes descansan no como en la época de la colonia que era la la actividad la actividad económica sino que por los beneficios que genera pero México es muy muy importante sobre todo porque no hay una industria que solo genere aguas residuales que llenen son metales van todos mezclados y hemos visto cosas muy interesantes por ejemplo que así como sucede con los antinóticos dependiendo de aquellos elementos que estén presentes al mismo tiempo en las aguas residuales pues lo que uno dice que como se va a comportar el arsénico lo va a remover pues no sucede lo mismo cuando están mezclados todos los metales hay metales que cuando se encuentran juntos pueden tener diferentes respuestas para el organismo por ejemplo puede ser que el organismo no remueva alguno de los dos o de los tres los que estén en la mezcla puede ser que lo remuevan de manera más más eficiente puede ser que se intoxique el alga y ya no remueva ninguno ya que ellos ya sabíamos que iba a remover o sea pueden suceder cosas por ese estilo pero ¿qué es lo que ofrecemos nosotros como bioproceso con microvalgas y por qué le habría de interesar a alguien que tradicionalmente ha removido o ha tratado sus aguas residuales con compuestos o de manera fisicoquímica bueno primero porque son biomateriales renovables de bajo costo está súper demostrado súper documentado tiene una capacidad de tratar altos volúmenes residuales y lo que he puesto en otro color es en mi opinión lo que hace más importante el bioproceso base de algas tienen una alta selectividad de remoción para recuperación específica es decir relacionada con la masa de las algas otro es la remoción de metales pesados por debajo de una parte por billón cuando la mayoría de los tratamientos fisicoquímicos andan en partes por millón pueden operar un amplio intervalo de condiciones de temperatura y pH y presencia de otros yones la presencia de gancio y de magnesio es muy importante ya que limitan el trabajo de otros métodos de tratamiento incluyendo los fisicoquímicos pero en el caso de las algas bueno pues siguen siguen trabajando todavía en condiciones de que estén presentes estos metales bueno inversión y mantenimiento relativamente bajo bueno relativamente bajo está dicen que es la palabra mágica cuando uno pone relativamente aproximadamente porque uno y echa todo y yo creo también que si es cierto porque relativamente bajo pues habría que habríamos que decir este comparado con qué y si se da cumple para todos los metales aún los los malos y los extra malos porque realmente metales buenos pues yo creo que no hay cuando se habla de contaminantes inclusive el zinc por ejemplo que es un metal esencial para el crecimiento de los vegetales las algas son vegetales que en cierta concentración resulta tóxico aún para los mismos organismos o en mezcla con otros metales se va a ver potenciado el daño o el perjuicio que ocasiona bueno todas las discusiones que se han generado en los últimos 10 años en torno a que si se conviene que se use biomasa muerta o biomasa viva para tratamientos que involucran remoción de contaminantes muy tóxicos los metales pues aquí también se ha dividido en dos grandes grupos o dos grandes corrientes aquellos que hablan de usar biomasa muerta porque realmente la biomasa viva es un proceso costoso porque hay que mantener vivos a los organismos hay que gastar en preparar el cultivo no no hay gente que lo haga sino todos los insumos que lleva para preparar una formulación que mantenga viva las algas y las mantenga funcionando y en cambio pues ya la biomasa muerta simplemente se produce y se acabó ya no va a haber más gastos más que la operación que se pretenda aquí es una parte de identificar aquí una columna que va a estar empacada con biomasa muerta que no es solo la biomasa de microvalgas sino que se usan mezclas de micro y macrovalgas también se usan mezclas de como se llama este el material rodolfo que sea muy absorbente absorbente que se usa polvo o se puede obtener en diferentes tamaños de grano y lo que se pretende es que no se apelmase esa biomasa en el interior y se forme una buena función de la columna entonces entra el efluente contaminado y este lo ideal sería que saliera libre de metales no se cumple el 100% simplemente se baja la carga de metales entonces aquí se opta por poner una batería de columna la que sale de aquí pasa a otra columna y otra columna hasta que prácticamente no se tiene metales o una cantidad mínima de ellos bien no nada más es el uso de la biomasa tal cual biomasa muerta que es la biomasa inactiva también se encuentra en la literatura sino que hay corrientes ejemplo la escuela norteamericana y la canadiense ellos están a favor de usar esta biomasa inactiva pero al mismo tiempo la van a le van a agregar dado que el fenómeno es de absorción simplemente es un soporte donde se van a capturar ahí los metales entonces le ponen ellos grupos muy reactivos los metales tienen carga positiva entonces por la cuestión de cargas va a ser más eficiente la columna en remover los metales entonces vamos a la otra parte de la biomasa viva que es lo que se argumenta aquí si bien es cierto bueno se requiere pues un gasto adicional para mantener vivo el sistema que se yo pero en función del como se lleva a cabo el proceso de la remoción de los metales es más atractivo este porque al estar las células vivas pueden entrar en mecanismos propios de los seres vivos para remover metales no nada más por absorción como sería el nivel de la pared que es lo que se basa esta aplicación sino también de absorción es decir existen sistemas de transporte de las células que una vez que se han pegado en la pared la mayor parte de la concentración de los metales que se tienen entonces ese metal que ha disminuido su concentración es transportado al interior de la célula y ahí mismo también se lleva a cabo una segunda remoción entonces la de absorción más la de absorción pues lo vuelven atractivo vamos a decir debo decir que cuando se trata de de removerlos al igual que aquí se van quedando sedimentos aquí con los metales y no quiere decir que sean al 100% eficientes pues sería sería muy suave pero no sino que baja salen todavía con una concentración muy muy disminuida entonces ya se considera que no son pernicias por la concentración nada más esos estudios que se generaron en torno a este proyecto generaron al mismo tiempo otros estudios que fueron ya más de bioquímica de psicología que se yo que debo decir también que no prosperaron mucho porque no hubieron muchos estudiantes que les interesara este aspecto sin embargo bueno logramos algo de conocimiento sobre qué mecanismos bioquímicos de defensa celular ante el estrés oxidativo provocado por los metales pesados y la toxicidad generada por ellos también aquí hay algunos ejemplos de las diferentes especies de cenedesmos y todos los que ven ahí son los metales que estudiamos en el laboratorio en su momento aquí les presento más o menos cómo le hacemos tenemos botellas de cara plana ya no los matases tradicionales porque lo que queremos es que la luz le llegue de manera uniforme a lo largo de la columna de agua que las células que están aquí reciban la misma cantidad y los que las de aquí que las de aquí que las de aquí entonces son planas tenemos equipos para medir fotosíntesis o el metabolismo fotosintético que nos permiten pues no hacer más más difíciles lo más complicado los experimentos sino estar más a la altura de lo que exigen las revistas para poder aceptar en publicación este tipo de resultados ya se volvió una cosa obligada apoyar todos los resultados con un estudio en metálogo fotosintético adquirimos por un proyecto que nos apoyó el Conacyt esos equipos que son muy costosos y ahora bueno ya lo podemos hacer en laboratorio hemos tenido como invitados a nuestro laboratorio yo tengo invitado gente del extranjero que son especialistas en metálogo fotosintético lo que sí que no hay en México si hay tuve el gusto de participar en la co-dirección del estudiante doctorado del doctor Hugo Perales Vela de la UNAM que fue formado precisamente por uno de los poquitos especialistas en este tipo de estudios que desafortunadamente bueno falleció a fines del año pasado me refiero al doctor Sergio González Moreno pero bueno quedó el doctor Hugo Perales como sucesor digamos natural de esa de todo ese conocimiento y él está haciendo un gran gran trabajo en esos aspectos en esta cara y en ese año también tuvimos en septiembre la visita estuvo a nuestro laboratorio una semana trabajando en un investigador checo el doctor Ginny Masoyide que es una de las personas creo yo que saben más sobre este tipo de cuestiones de metabolismo fotosintético aquí tenemos una lámina donde esto fue un estudiante ecuatoriano él trabajó en la remoción de cromo de níquel en mezclas y por separado pero utilizando un sistema que si bien es cierto no es nuevo ya se sabe no sé de los setentas creo yo cuando llegué yo aquí estudiante del centro este donde estaban muy en como algo muy importante muy caliente en la literatura la publicación de dos libros sobre el cultivo continuo de organismos entonces nosotros le entramos pues para la remoción de metales había muy poquitas referencias muy muy escasas y en nuestra opinión que no no abundaban en aspectos que son muy importantes sobre el cultivo continuo y bueno nos lanzamos con esa decisión de autorado se tuvieron resultados muy interesantes publicaciones y demás que debemos de hacer los que nos dedicamos a esto y esta esta publicación poco a poco se ha ido se ha ido convirtiendo o ha ido aumentando su número de cita lo cual me complace mucho igual que las de otros estudiantes que me han acompañado en este que hacer en los últimos años que fue lo de metales llamamos otra margarita otra cita compras de otro apogénicos si bien es cierto nosotros en el laboratorio como digo nosotros o sea mis estudiantes y yo hay gente que colabora de otras escuelas con nosotros lo único que hicimos fue un pequeño acercamiento para la remoción utilizando como modelo bueno de ácido graso automotivas hidrocarbonos y poliestimilicos aromáticos utilizando como modelo el fenantrelo sin embargo no fue muy exitosa y no fue muy exitosa porque bueno depende de lo que uno esperaba yo esperaba que hubiera una transformación una contaminación y al final construyeran moléculas que no hicieran daño su presencia en los ambientes contaminados no obtuvimos eso lo único que obtuvimos fue que si había una remoción pero por absorción usamos espirugina máxima que debo decir que es una campeona esta cialobacteria prácticamente todo lo que ustedes le den se lo puede comer lo puede transformar o lo puede inmovilizar pero lo remove entonces en el caso este del fenantreno lo removió por absorción en las cialobacterias tiene una especie como de abrigo un saco de un polisacario en este polisacario se absorbió el fenantreno y hubiera sido lo de menos que lo hubiera absorbido el punto es que la concentración que absorbiera no podía competir aún con los escasos reportes en la literatura y bueno acabó su tesis se graduó estamos enviando una publicación hay que completar algunos asuntos del metabolismo y pues yo estimo que se va a publicar otro entonces todos esos compuestos antropogénicos que como ustedes saben son todos aquellos que han sido generados por la actividad humana pues se tienen aquí compuestos muy muy peligrosos que son cancerígenos tenemos ahí padecidas insecticidas etc y aquí tenemos más que el tipo de alga sino las clases de algas que pueden removerlas esta cita es del 2011 debo decir que este aspecto de la remoción de antropogénicos tuvo un boom hace 12 años exactamente 12 años la literatura comenzó a inundarse pero con aspectos más bien de ecología acuática o sea que hay ahí y que algas son las que crecen después se hicieron pruebas en lagos totalmente contaminados prácticamente muertos con este tipo de compuestos y nuevamente se hicieron lo que le llaman los biólogos un especialista o florístico o sea quién está y en qué concentraciones los encontramos y sacamos pero en los últimos dos años el año pasado fueron tres años más bien ahora no hemos encontrado ninguna publicación sobre esto en el 2011 ya había aumentado hasta el principio se hablaba únicamente de clorofitas después clorofitas y ahora ya ya se sabe un poco más y se está tratando de hacer un metabolismo con otras con bacterias principalmente para poder apoyar en la remoción de estos contaminantes llegamos a lo del biodiesel e hidrógeno aquí quiero aclarar que las algas no producen biodiesel si producen hidrógeno que es otro combustible pero biodiesel no como tal lo que las algas producen son lípidos que son importantes para a través de un proceso que se llama transesterificación químico pueden eventualmente formar los esteres los metilesteres y ese es el biodiesel o sea el biodiesel es un metilester de ácido de graso las algas producen lípidos es decir la materia prima para obtener eventualmente el biodiesel no sabes que tenemos ahí bueno no voy a entrar mucho de lo que se maneja ahora con formación que todo el mundo lo hemos oído en radio, tele lo hemos leído que se yo en videoconferencias pero aquí nada más me pareció interesante mencionar la contribución de fuentes primarias de energía mundial ya sabemos que los combustibles fósiles son los que más contribuyen energía nuclear un poquito y las energías renovables en que no llevan todas las que ya conocen la única geotérmica etc etc bueno el hidrógeno en este contexto las algas si producen hidrógeno bueno aquí algunas de las bondades del hidrógeno tenemos aquí al doctor Pony que es un colega del departamento que las investigaciones no nada más interesantes sino muy importantes con mucho éxito sobre la producción de biohidrógeno pero bueno ¿por qué interesa el hidrógeno? su combustión solo produce agua ya es un atractivo impresionante comparado con otros combustibles posee el valor más elevado de energía por peso y en la conversión de energía es compatible con procesos electroquímicos y de combustión sin la emisión de gases tóxicos nosotros hicimos algunos bueno algunos mecanismos por los cuales se puede producir el hidrógeno tenemos aquí la fotofermentación a través de bacterias y cienobacterias en un ambiente nóxico la biofotóresis es otro que se lleva a cabo con cienobacterias y microalgas y fermentación los cura en el caso de bacterias pero bueno ¿con qué muy es esto? uno de mis estudiantes que hizo una una estancia con las becas mixtas en el instituto de Florencia en el ¿cómo se llama? Consejo Nacional de Investigación en la sede que está en Florencia el doctor Giuseppe Torcillo fue el anfitrión de uno de mis estudiantes de doctorado uno primero que fue el doctor Hugo que estuvo tres meses por allá y últimamente estuvo otro estudiante trabajando con él sobre aspectos relativos a la cuestión del biodiesel pero el punto es que en el laboratorio si nosotros cultivamos bueno cultivamos lo que queramos en cuanto a microalgas pero este género la midomonas y la especie Renkart esta que está aquí es uno de los organismos más promisorios entre las microalgas para producir hidrógeno y en Europa ya tiene unos años más de 10 años trabajando activamente con apoyo multimillonarios en euros para generar líneas de microalgas modificadas genéticamente y en esa época en que estuvo mi estudiante por allá esta clamidomonas producía 100 veces más hidrógeno según las publicaciones del grupo extranjero que la batería más productora de hidrógeno bueno nos donaron las cepas supongo que no era la buena porque no nos lograron hacer nada extraordinario pero bueno hemos ganado conocimiento y es así como se ven las botellas de microalgas esas burbujitas de microalgas esto lo dejamos de lado y vamos ahora a lo del biodiesel aquí en este punto también está un estudiante de doctorado bueno estudiante de doctorado otro de mexicano otro de colombia estudiando sobre la cuestión de la eventual promoción biodiesel a través de la transesterificación de los líquidos de algas y bueno esta es en la expectativa digamos como el sueño donde las algas puedan utilizarse con lo que decimos ahorita de la producción de CO2 los gases exhaustos y tomar el CO2 del ambiente también producir oxígeno y producir aceite o líquidos bueno algunas de las bondades que hacen interesante el biodiesel no es tóxico es biodegradable 95% del biodiesel se degrada en 28 días que es la cosa contiene oxígeno en peso no contiene azufre su combustión disminuye el 90% de la cantidad de drogaduro quemados etc etc y hay una reducción significativa de partículas y de CO2 es decir pudiera ayudar a controlar mucho la cuestión de lo que hace el efecto invernadero aquí está el proceso que les he mencionado tenemos el aceite vegetal ya sea de los cultivos que ya saben que con esto empezó el asunto del biodiesel Estados Unidos otros países utilizaban maíz u otros cultivares que son importantes desde el punto de vista nutricional utilizaban para extraer el aceite y bueno eventualmente obtener diésel sale la propuesta de las algas en la silla de lámina creo que bueno creo que si vamos a ver lo que las algas resultan interesantes para esta aplicación pero el punto es que tenemos los aceites que hemos extraído con las grasas se les hace el proceso de transesterificación en este caso bueno es por metanol y este vamos a obtener glicerina que es un este frialcol un polialcol por aquí está y el metil este que ese es el biodiesel me decía un industrial con el que platicamos me decía bueno pero glicerina tenemos mucho en México bueno pues si lo cual no se ha dado cuenta o sea es un parte de su metabolito uno produce y se acabó algo se podría hacer curiosamente en un congreso el año pasado platicaba yo con una persona que acaba de arrancar una pequeña empresa de elaboración de jabón de tocador muy especializado muy orgánico y bueno y platicamos sobre emplear eventualmente esa glicerina o glicerol que sale como un metabolito adicional en el curso del biodiesel y bueno fue por lo menos platico una charla breve pero interesante pues de posibilidades que puede tener esa ese glicerol y nos vamos al último la última pétalo de la margarita perdí la cuenta de si me quiere o no me quiere quien sería tendrá éxito o no tendrá éxito creemos que lo que estamos haciendo va a tener éxito por eso lo estamos haciendo pero bueno entramos a otra gran gran importante aplicación de las microalgas aquí tenemos dos estudiantes tres estudiantes de doctorado que están abocados a esta situación y vamos a ver cómo estamos bueno por suerte todos ellos están aquí para cualquier puntualización a la hora de la discusión tenemos un pigmento que en los últimos años ha cobrado un interés impresionante así impresionante no nada más desde el punto de vista de salud o su aplicación sino que también económico y es la rutina decía yo que el organismo la microalga que hemos usado en todos estos los metabolitos que son importantes está el cenedesmos es el género y la especie es incasaturos me decía el otro día un colega el colega que me donó la cepa el doctor Fernando Martínez Jerónimo del laboratorio de hidrobiología experimental de la escuela nacional de ciencias biológicas del poli él aisló en un viaje de prácticas con sus estudiantes tomaron muestras llegaron al laboratorio comenzaron a aislar una práctica común y corriente se puede decir y encontró que en todas las condiciones que le puso de estrés a ese cultivo prevaleció el cenedesmos que después se supo que era en crasaturos entonces me lo donó con la idea de pues a ver para qué sirve o sea tecnógicamente hablando yo lo uso para cultivar especies es decir en la acuacultura y bueno comenzamos nosotros a verlo a ver para qué los metimos en tratamiento residuales a la remoción de metales los cultivamos en fermentadores con la agitación mecánica soporta impresionantemente bien el esfuerzo de corte después nos metimos a reactores tipo Erle igual desarrollamos un medio de cultivo originalmente cuando fuimos asesores por tres años de la compañía Alfa de Monterrey un día nos llamaron fui me llevó a un instituto de doctorado en esa época el doctor Hugo Perales el doctor Reina ya estaba contratado en la compañía nos encontramos en Monterrey y llevé un portafolio de proyectos y en toda la estrella era el cenedesmos me decía uno de los que estaban ahí en el corporativo se acuérdense que no hay más alta la ilusión solo que esta es la mejor esta es la que en la que hemos nosotros desarrollado mucha experiencia tanto que nos atrevemos a proteger a proponerla como así de propósitos múltiples y bueno hasta ahora no nos ha defraudado y en una de las tesis de maestría de hoy estudiante de doctorado que nos acompaña Cristóbal García utilizando un sistema de cultivo que es el lote alimentado encontró que se produció una cantidad enorme primero de la diomasa de cenedesmos y después de la luteína que contiene en este organismo entonces buscando quien es la luteína que es para que sirve etcétera encontramos cosas muy interesantes por ejemplo protege los ojos y la piel del daño causado por la radiación solar reduce la pérdida de la visión que es ahorita un mal que está quejando no nada más a México los mexicanos sino en el mundo que es la famosa degeneración de la mácula del ojo degeneración macular provocada por la edad es un inmunoestimulante es anticancerígeno es la luteína y cardiocontectora y bueno aquí la dosis que se recoge entonces inició la tesis de doctorado de Juan Cristóbal y hemos tenido cosas de verdad muy muy interesantes y muy importantes en cuanto a la productividad de la luteína la calidad de la luteína etcétera y aquí algunas de las aplicaciones es un suplemento nutricional GRAS esto es por las siglas en inglés es una calidad de alimento que es reconocido como saludable aquí GRAS es generally recognized as safe esta calidad GRAS para que se otorguen pues tienen que pasar muchos años se hacen muchísimos estudios tanto con seres vivos se hacen estudios químicos bioquímicos etcétera y bueno la luteína ya pasó todo eso y tiene la calidad GRAS que es uno de los requisitos que no puede uno darle la vuelta que se pide cuando lo que uno quiere producir va directamente al humano o que tenga que ver con la salud y por cierto el otro día en el mercado digamos en el mercado de los fármacos y de los componentes de este tipo vi un suplemento que se llama retinol y que tiene luteína casi exclusivamente es muy costoso lamentablemente pero eso nos anima pues porque es importación casi todas las fuentes que se usan en su elaboración pues para seguir adelante con este proyecto es un pigmento se usa como pigmento de la alimentación animal para proveer la lema de huevo la carne etcétera tenemos un pollito también en Estados Unidos nada más en Estados Unidos el mercado está en 150 millones de dólares son datos recientes y el 85% del consumo corresponde a la industria animal México es uno de los principales productores del huevo en el mundo y también somos consumidores muy importantes mejora la calidad organoléptica y nutricional de la yema y de la carne de pollo y constituye la mitad de las cancófilas presentes en la yema de huevo como hacerle para producir las algas insisto todo comienza con un proceso de producción de biomasa después ya viene la cosecha en este caso tenemos la biomasa microalga se cosecha se seca se rompe se extrae el pigmento o la mezcla de pigmentos que son los cantenentes aquí tenemos algunas algas esto no es de nuestro laboratorio pero bueno casi se ve como el nuestro tenemos diferentes reactores diferentes capacidades reactores tubulares para el repíltero tipo carnicel como este y las especies que trabajamos también son diversas aquí es una una célula con una concentración elevada entonces entonces la microalga como fuente pues tenemos aquí la concentración de ellas de su peso en base seca y las algas como tal pues se procesa toda la biomasa tiene una tasa de producción constante la producción de luteína es 0.1 gramo por metro cuadrado por día lo cual está bien compara bastante bien con los procesos ya comerciales tenemos como subproductos de ese proceso para la producción de luteína pues proteína otros pigmentos líquidos bueno nos vamos aquí ahora a los ácidos grasos poliinsaturados esto también es motivo de una tesis doctoral aquí está GEMA que es la que lo está llevando a cabo y debo decir que con resultados muy 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 alentadores muy interesantes esta diapositiva lo que trata de decir aquí aparte cuando me escucho es que en la dieta del mexicano o en la dieta en general del ser humano no todos por suerte pero sí es lo más común no me acuerdo ahorita el porcentaje ¿recuerdas tu GEMA? de la gente que sí sigue una dieta balanceada eso es tan poquito que no lo recordamos bueno está bien entonces el caso es que la dieta cuando las dietas no están balanceadas que uno come lo que encuentra o lo que a uno le gusta que es lo peor porque uno puede encontrar muchas cosas pero no nos gustan se genera una serie de problemas provocados por las grasas que contienen sus alimentos la obesidad es uno de ellos que claro también hay un componente una predisposición genética en el caso de la diabetes igual cáncer artritis qué sé yo enfermedades cardiovasculares y desorden en neuropsiquiátricos ¿por qué? por la placa que se va haciendo de colesterol y demás que va dificultando la circulación sanguínea y una vez en el cerebro pues la disminución de esto también provoca una serie de problemas graves ¿pero qué son los ácidos los polisaturados? ¿son sus siglas en inglés? PUFAS o bien los de la familia OMEGA pues son moléculas biológicamente activas tienen una función estructural y una función reguladora en la célula aquí están sus moléculas y estamos representando dos el EPA y el DHA que seguramente ustedes cuando van al súper de compras o ven la tele por ahí salen los anuncios que él tiene el DHA hasta el aceite para cocinar y no sé tantas cosas la bondad de estas moléculas desde el punto de vista nutricional lo ha llevado a que se usen las leches esas fórmulas de leche para los bebés para los ancianos todo el mundo la necesitamos porque no la sintetizamos como dice aquí pero se han como todo ¿verdad? nutrición en la cuestión de la Secretaría de Salud se han ubicado en los cuerpos los grupos más frágiles o los grupos más que requieren necesitan tener esta aportación para desarrollarse en salud que son los niños las mujeres embarazadas y los ancianos sin embargo hay muy poca muy poco estudio realmente al menos aquí en México sobre realidades ya o sea aquí está este alimento y hace esto y hace esa salud si hay por ejemplo tenemos comentando con Diana me decían en los desayunos escolares donde ya se da las pirulinas que no es nuevo lo malo es que no se les da un seguimiento a veces son así como dependiendo de la presidencia en turno donde se favorecen los aspectos de nutrición a los niños escolares por ejemplo hay empresas que si están preocupadas sin embargo no están muy dispuestas a invertir cuando presenté el catálogo de proyectos que les mencionaba esto despertó un gran interés para llevarlo a unos productos que ellos elaboran son unas salchichas sandwicheras se llaman y esas salchichas llevan soya y otra serie de cosas y les pareció muy interesante enriquecerlas con los acionados poliinsaturados pero bueno tal vez no es un buen momento ahorita el cambio de al fin de sexenio pues para que las empresas se animen a invertir entonces decía yo de estos compuestos pues los tenemos que consumir en la dieta porque no los podemos sintetizar y bueno algunas en este disco se ven algunos productores por ejemplo digo perdón la fuente donde se encuentran el aceite de oliva de palma soya cacahuate girasol estos son los pufas hay tres familias muy importantes está la familia 3 omega 3 omega 6 omega 9 el problema radica desde el punto de vista de las dietas en que los compuestos donde se encuentran no son como que vayan a la mesa todos los días de cualquier familia por ejemplo están en salón están en otro tipo de cosas si puede uno consumir las semillas las semillas donde se encuentran pero no es tan tan común encontrar la ración que se requiere consumir diariamente del omega 3 hay un poco más del omega 6 el omega 9 por ejemplo lo pueden ustedes encontrar ya en los cereales las leches y ese yo pero no sé que más tal vez tú tengas más información que yo una vez que se adicionan a los cereales y todo conservan la propiedad o la cantidad si es el que tiene 10 microgramos los 10 microgramos nos asimitamos o nos sabemos eso si si ah ok entonces bueno pues es importante consumir esas esas substancias que están adicionadas de los de los omegas pues algunos nombres los nombres comunes esta es la la o sea 18 carbones con 3 insaturaciones y es un omega 3 no según lo entiendo o hasta donde sé no existe todavía una relación que diga tantos hay que consumir tantos de omega 3 por tantos de omega 6 o lo que sea o son diferentes las recomendaciones que hay dependiendo de la latitud económica que estamos hablando por ejemplo en Europa hay una relación X en América otra y así entonces como que no hay un consenso en eso pero el punto es que si sabemos donde se encuentran y que ya están en el mercado pues vamos a tratar de incorporarlos y por supuesto comer una consumir una dieta o la ansiedad bueno aquí la fuente comercial pues ya sabemos la harina de pescado se acuerdan ustedes creo que todavía la venden yo me acuerdo que nos daban a nosotros siendo niños la famosa cucharita diaria de hígado de macaragua si verdad la emulsión de escote y bueno hay un chorrito de limón que se acabó porque era muy bueno para crecer pues yo creo que si todos nosotros mi familia somos viastos pero creo que algo tuvo que ver esto pero bueno la cosa es genética entonces lo tomamos a fuerzas pero lo tomamos y después salieron las famosas perlas de jaliberón no se si a quien usted le tocó yo soy de Sonora entonces todos los productos que salían inmediatamente no llegaban ahí de Estados Unidos y se llamaban guanadeí o sea una pidorita diaria y también pues la tomamos y bueno todo lo que decía que iba a ayudar entonces se sabe que los peces marinos no tienen de sellos harina de pescado también pero tiene una serie de desventajas los peces acumulan contaminantes además deben ser peces bacalao es un pez oceánico de aguas muy frías y normalmente es algo que la industria del X país que se dedica a la captura bacalao bueno usted tengo unificada para ello la mayoría de las pesquerías en México y por la latitud en la que nos encontramos pues como que el bacalao no es algo no es algo así que podemos comprar diariamente aparte porque el picado pero bueno el olor desagradable del producto final hay una acumulación de aminas biogénicas en la harina del pescado su consumo puede ser peligroso se pueden provocar hemorragias estomacales tiene una alta carga microbiana y la proporción de ácidos grasos es difícil de controlar entonces de ahí el interés pues de hacer una producción controlada de esos ácidos grasos poliinsaturados a través del cultivo de microbrales entre las ventajas de las algas que Gema nos propone para convencernos de usarlas para la producción de pufas tenemos los pufas esenciales para el crecimiento y supervivencia de peces camarones y moruscos una mayor estabilidad de los lípidos que se extraen de plantas de los que vivimos en el disco capacidad de sintetizar y acumular pufas de estas algas una alta eficiencia fotosintética que tiene que ver con la manera como usan las algas los organismos fotosintéticos la energía que viene a través de los cuantos de luz bueno la energía de luz producción de biomasa y velocidad de crecimiento elevada altas comparada con las plantas pero si la comparamos con las bacterias pues no las bacterias si tenemos bacterias que se producen en 20 30 minutos yo creo que el alga más veloz el tiempo de duplicación será de 6 o más o una cosa así su contenido de lípido fluctúa entre 20 y 50 y depende de las condiciones de cultivo precisamente la estrategia de las condiciones de cultivo aplicando estrés salino bajando temperatura de la tumbura que se yo de lo que hay con el ph y todo eso que es lo que nos ha permitido Gema avanzar y tener resultados muy muy provisorios en el contenido de pufas con cineretum sin grasas no es lo mismo polisaturadas que saturadas ahora se dice que las grasas saturadas son muy malas pero la margarina es tan buena como usted pensaba bueno la saturación y la insaturación depende de la presencia de la molécula de dobles enlaces es decir cuando se remueven los hidrógenos o bien cuando no hay ningún doble enlace en la molécula que es saturado cuando es insaturado y en el número de insaturaciones que tiene es más fluido el aceite no se acumula no provoca la cuestión del colesterol y nomás por eso se dice que no está pero no sé si tenga en mente una cosa más específica son saturadas de qué la de cerdo por ejemplo no se comenta ahora que la margarina aparentemente no es tan buena como se ha pensado o no es así si es bueno la mar el hecho de haber de pasar los aceites vegetales a una forma sólida y los vegetales y ser los sólidos bueno es que la margarina o sea una cosa es la mantequilla otra cosa es la margarina sé que los nutriólogos recomiendan la mantequilla la mantequilla o sea la mantequilla de vaca en el caso de toda esta de los insaturados viene más bien de la margarina si he escuchado también el nutriólogo me dice olvídate es veneno la margarina entonces lo que yo he hecho es un poquito las damas seguramente lo saben la cuestión de la nutrición ayurvédica de la ayurveda comprar la mantequilla fundirla y después colarla antes de que se pueda solificar colarla y toda la parte que se queda de grasa en el colado con un sedazo ahí va la parte de los saturados y todas las cosas que perjudican a la salud y la otra parte se solidifica no al grado de previo a ese tratamiento pero se lo puede montar y bueno el sabor a mí me gustaba de la mantequilla debo decirlo de la margarina bueno pues uno desarrolla el gusto como dicen le crean a uno una necesidad y uno busca un satisfactor si no pues este antes de que saliera la generación desde las margarinas pues todo todo comía pero si tiene que ver con la molécula como está tiene que ver con el grado de saturaciones que tenga y no sé que me apoye para contestar pues el problema principal de las margarinas es que como deserogenan las grasas esas se forman en las strands y es el problema principal de la margarina que se dice que son dañinas más o menos bueno creo que con esto habíamos acabado ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? ¿no tenemos tiempo? ¿preguntas? por favor yo quisiera hacer un comentario para confirmar sobre el biodiesel y aprovechar la oportunidad de la excelente presentación que hizo sobre biodiesel de origen microalgas yo estimo que el único genino biodiesel es el que viene de microalgas porque el lípido base es sostenido biotecnológicamente y que iría aprovechar la oportunidad para lanzar una lanza como decía la sustancia lanzar una lanza de que se utilice el nombre biodiesel para aceites vegetales modificados por transesterificación que es esencialmente la industria normal de extracción de aceites con una transesterificación catalizada químicamente en rectores químicos que de biotecnología eso no tiene componente no tiene contribución el biodiesel sustentable viene y vendrá de algas y creo que es una alternativa que gobierno industria y gobierno de países con zonas costeras con regiones de alta insolación deben impulsar para el desarrollo sustentable aquí no más quiero agregar para hacer un poquito de comentario al doctor que también tenemos algas marinas que tienen una gran productividad de lípidos de aceites y que en su mayoría de esos aceites que producen son transestimificantes tengo un estudiante de doctorado trabajando con un género que es nanoclorosis esta nanoclorosis es marina y tiene un perfil muy muy importante de la mezcla que se requiere o sea no cualquier aceite de algas y así vámonos y hacemos el biodiesel debe tener una mezcla adecuada de saturados y de insaturados entonces es uno de los principales hallazgos de otro estudiante de doctorado de la chica que decía de Colombia que ha encontrado que los lípidos del alga en las condiciones que ella ha estado trabajando en su tesis tiene la mezcla adecuada para tener un biodiesel considerado de alta calidad yo tenía una pregunta muy general de la ciudad doctor comparado con lo que hacen los brasileños que tienen mucho de biocombustibles en general esta por lo que lo hacen ellos también saben de que lo hablas o no es directamente usando biomasa 12 años biomasa de algas o biomasa ah biomasa de algas de raña de azúcar bueno ellos principalmente se van a la raña de azúcar y otras cosas sin embargo si hay tengo colegas con los cuales hemos entrado en contacto alguna vez brasileños que están enfocados a los lípidos de microalgas ellos han estado estudiando en los últimos años principalmente marinas en méxico hay poca investigación con las marinas sin embargo pues dado todos los kilómetros de vitorales que tenemos pues realmente es una cosa que deben aprovechar como país disculpen lo que mencionó sobre la promoción de vitales pesados en columnas de absorción con biomasa muerta este tiene un tiempo determinado para recargarla y si después cuando ya se satura digamos la biomasa muerta se pasa a una etapa de desorción o como se dispone finalmente bueno si si las dos primeras cosas y como se dispone ahorita te voy a decir este si es un soporte los soportes tienden a saturarse entonces una vez que está saturado el soporte lo que se hace se le hace un tratamiento o sea se vacía la columna y se le hace un tratamiento ácido entonces en ese tratamiento ácido se libera que es un fenómeno de absorción se liberan los metales y esa biomasa se puede volver a utilizar no me acuerdo ahorita los ciclos de reutilización que marcan la literatura pero si si se puede y a través de eso había una publicación ya antiguo donde aparecía una simulita de alga y así como una diadema todos los metales pesados entonces entraba a un lugar que decía este es algo de belleza y salía todo lo rasurado se le invitaban todos y entonces ahí decía bueno este es el proceso de la desorción de los metales pesados y otra vez está la diadema y comienza a pegar otra vez la simulidad de mitad ¿qué se hace? pueden hacerse varias cosas la primera es este bueno toda la biomasa que ha movido ha removido metales pesados se tiene que disponer como un residuo peligroso antes lo que se hacía se incineraba y este tal forma que toda materia orgánica se destruye y quedaba nomás polvos con todos los metales hasta donde seña hace bastantes años está prohibida la incineración y ahora la literatura menciona que se dispone como un residuo peligroso ¿ok? ¿conteste más pronto? ¿o había otra pregunta? ¿o había otra? me perdí no, sí, está bien solo este se dispone como contenedores en tierra o así sí, doctor los residuos son sitios muy controlados sitios muy controlados donde hacen células especializadas para los diferentes tipos de residuos creo que en México hay un solo lugar en el avión donde se puede manejar como se tiene una licencia cuando se trata como un sitio controlado y ha habido mucha resistencia a nuevos sitios cuando sí por ejemplo se inició a ser un sitio controlado por razones de de las pobresiones que se opusieron o se opusieron ¿no? Beremisa y luego doctor doctor no es que no se me parece ya me acordé como se llama el material de soporte en la ciolita ¿no? Ciolita ¿estaba el doctor? acá también ¿no? bueno vamos Beremisa muchas gracias por su presentación me pareció sumamente interesante y le quería preguntar lo siguiente aquí en México bueno antiguamente se podían cultivar algas en Texcoco había algunas lagunas pero yo creo que ya no hay muchos sitios así ¿ustedes siempre trabajan en los fotorreactores? ¿o si tienen algún sitio de campo en donde hagan cultivo? no trabajamos con motocorreactores para tener un control y sobre todo en lo que queremos que las algas produzcan a través de manipular las condiciones de cultivo lo que menciona de Texcoco la compañía Sosa Texcoco ya hace muchos años tal vez en el 2000 o en el 90 y tanto menos del 2000 quizás la compañía Sosa Texcoco dejó de funcionar un tiempo por una cuestión de huelga de los trabajadores entonces se quedaron abandonadas los estanques de cultivo de las algas y esto lo sé o sea me tocó verlo porque en esa época teníamos en marcha un curso internacional de micro algas donde había varios especialistas que venían de Israel de Australia de Canadá y ellos venían con el sueño de ir a conocer Sosa Texcoco de ir a ver el cultivo de algas no nos permitieron bueno me entrevisté días antes del curso no nos permitieron ingresar y nos dijeron que estaba pues entonces una huelga y le dije bueno pero que va a pasar con las algas pues que va a pasar con todos no sabemos que van a pasar a todos y le dije bueno pero las algas no quien sabe se van a morir así me dijo el individuo se van a morir bueno pues si se murieron entonces era un esfumarajo que se veía desde el helicóptero y una peste y todo eso entonces ya no supe más de la compañía en cuanto a la cosa de las algas no tenemos una laguna así como experimental si era la pregunta si este no nosotros los cultivamos en reactores lo máximo que hemos tenido es de 50 litros pero creemos que digamos el futuro va por los reactores los futuros reactores hemos adecuado algunos hemos diseñado otros hemos hecho mezclas aquí con el apoyo de los ingenieros del micropo propuestas estamos ahorita en un diseño muy interesante de un reactor de brazos externos que no es mentira parece broma pero no es mentira ya lo habíamos terminado vendimos una solicitud de patente a través del grupo aquí del maestro Carreño y en brevísimo tiempo no recuerdo cuánto Cristóbal te acuerdas tú salió la publicación con un reactor muy parecido al nuestro parecido es lo mismo sabes que aunque le muevas una válvula más ya es un diseño diferente pero sí muy muy parecido manejando el mismo concepto de diseño y qué sé yo pero bueno ya lo concluimos lo estamos proponiendo por el cultivo heterotrófico de microvalgas es decir con una fuente orgánica de carbón con glucosa y estamos uniendo productividades yendo hacia la producción de los colorantes los pigmentos más bien aquí es donde está el valor agregado respecto a otras plantas como caña de azúcar o maíz qué tan eficiente es la eliminación de CO2 atmosférico sería esa como país qué ventaja bueno ya dijo doctor que zonas marítimas y alta radiación sería una ventaja para la industria de algas pero de todas las posibilidades que mostró qué más otras ventajas podríamos tener para explotar esta industria y cuál sería su visión a futuro sobre biocombustibles qué falta a cuántos años ya sería una realidad de esta industria bueno está muy fácil porque algunas no las siguen pero mira respecto a la primera que me decías de comparado con los otros vegetales bueno quizás aquí el punto de decisión sería que esta no se usa ahorita para la alimentación de los otros vegetales que se están explotando sí entonces no sería un golpe bajo pues a la alimentación y la nutrición y cosas de ese tipo en el caso de las microalgas yo creo que están demostrando su potencial ya ha sido demostrado como país que somos por toda la cantidad de microlimas el espacio que todavía se encuentra en algunas zonas la parte costera sobre todo estamos siendo invitados por el tecnológico de Veracruz me dio una propuesta de que pues habían leído algo de lo que hacemos y que podíamos contar con una instalación para cercana al mar donde pudiéramos otros producir algas marinas para ver la cuestión del biodiesel eso como institución pues yo creo que ahí está en la mano ahora como país pues sería solo la hasta ahorita no tenemos una explotación ni siquiera a nivel piloto de aceites de algas para su eventual conversión de biodiesel insisto aquí les recuerdo lo que dije al final no nomás es que tengan alto contenido de lípidos sino que la mezcla de perfil de ácidos componen de ácidos lípidos sea la adecuada para que el biodiesel sea de calidad sino bueno sería tener una una materia prima que a lo mejor tendría que ser modificada para poder ser de calidad en cuanto a en el futuro cercano yo creo que no más bien en el plazo media podríamos tener un desarrollo exitoso o por lo menos ya tener estudios a planta piloto que pudiera respaldar un poquito más e interesar a gentes que pudieran dedicarse y que tienen el capital y la experiencia para poder hacer un desarrollo comercial aquí te comento una cosa cuando fue en noviembre fue se nos acercaban unos productores muy interesados en un consorcio de 18 empresas que vino el líder de esas empresas a hablar con nosotros y nos pidió una carta de intención para meter un proyecto al CONACYT eso es como de riesgo compartido el CONACYT pone pues casi todos los gastos y ellos iban a poner las instalaciones tienen un desarrollo fabuloso allá en las pandas del Tepusteco del Tepoztlán que pues sería divino estar trabajando ahí con unos invernados gigantescos y ellos están cultivando otras cosas por ejemplo el jitomate diferentes plantas totalmente tecnificado el último de la moda y están haciendo un espacio para la producción de algas con alto contenido líquidos para su mental comercial lo dicen entonces ahorita es la el primer como decir la primera propuesta seria digamos de gente que tiene dinero son 18 empresas de diferentes giros que eventualmente pudiera llevarse una realidad es lo más cercano que tenemos pero bueno todos ten que el CONACY les apruebe porque nuevamente las empresas no quieren invertir mucho entonces se han acogido a esa propuesta del CONACY SENER creo que es la Secretaría de Energía para pues que el desarrollo les salga pues casi gratis hasta ahí no sé que otra cosa le dijiste le preguntaste no sé más tres bueno bueno he conocido que ustedes en biotecnología y a través del profesor Héctor Poggi han realizado varios trabajos y me interesa conocer cómo han interactado ustedes por ejemplo en Inglaterra también están haciendo micro agas de especie de ya tienen tiempo bueno en Comunidad Europea comentó que 15 años pero qué pasó entonces ahí si realmente se puede producir con eficiencia o bueno una es la interacción que tienen aquí a nivel nacional con otras unidades y otro es por qué la baja eficiencia o qué es lo que han reportado y cuál es la posibilidad de un poco de hidrógeno bueno ahí de hidrógeno se lo voy a decir contador vale nosotros lo más nos asumamos nos acercamos y pues no no le entramos al hidrógeno principalmente porque bueno nuestro departamento decía yo el doctor Poyibaraldo ya ha avanzado bastante en este renglón no con microalgas y con escriciobacterias y con bacterias fotosintéticas y este y bueno creo yo que no es lo de las algas pues porque ya quedó demostrado la experiencia decía de Europa que la cuestión es genética o sea son grandes grupos de investigadores principalmente alemanes trabajando con italianos y con franceses desarrollando esas líneas bueno entonces por ahí no iba para nosotros ahora la productividad de las algas de las células la eficiencia de la biomasa o del hidrógeno en este caso es de cronitomas reparting que creo que a lo mejor no era tan bueno como habían reportado ¿cuál es ha sido la experiencia aquí en México? bueno es realmente la secla reportada más productora es la clavidomona renglarte el punto es que solo en una etapa de anaerobiosis es que se puede producir heriduria solo yo lo he visto en el laboratorio y con la experiencia comentada por el doctor Giuseppe Torsillo que es el que está en la CNR de Italia como el corazón digamos el proyecto es el líder que está agrupando esos países parece ser según sus comentarios que el crear el mantener esa condición de anaerobiosis es una limitante no nomás para clavidomona sino para otras algas pero clavidomona sí sigue siendo reportada como la mejor productora de hidrógeno y decía yo que las cepas que ellos tienen son producen ellos reportan que produce 100 veces más hidrógeno que cualquier la bacteria productora la más productora de ellas comunicación con otras universidades o con la Unidad Mérida no entendí bueno por ejemplo la Unidad Mérida este no tenemos desafortunadamente yo he contactado a algunas gentes cuando he ido acompañar al señor director en las comitivas allá de la Unidad Mérida no he encontrado eco también están las universidades en Yucatán la Universidad de Yucatán la Wadi ellos están muy interesados en la función de medición con microalgas marinas hay otras universidades más pequeñas de mismo Yucatán que se han acercado a nosotros van a comenzar a llegar profesores que vienen a que los entrenemos pues en el manejo de las microalgas quieren aprender también sobre la operación de fotoviorreactores hay un grupo de varios doctores muy jóvenes en la Universidad de Yucatán que están trabajando muy muy duro sobre reactores diseño de fotoviorreactores para trabajar con algas marinas sé que están con chlorela y sé que tienen interés en la clamidomonas hasta ahí llega nuestra cuando un tema está muy caliente si se me permite la expresión en la mesa de los investigadores son muy enfermecentes realmente las colaboraciones no florecen no fructifican o sea existe ese celo muy peculiar como un investigador me entiendo pero como un investigador comprometido a poner su conocimiento al digamos al servicio de la patria en el sentido de colaborar en la resolución de problemas de manera pues lo más inmediato que se pueda o lo más cercano que se pueda en el tiempo eso sí no lo entiendo pero el punto es que no tenemos somos nosotros y nosotros nada más y los que se nos acercan pidiéndonos el paso o qué señor pero nada más bueno entonces antes de agradecerle a la doctora el comercial del próximo seminario vamos a tener una presentación de un programa un poquito sugenérico se llama Pauta programa no tengo talento son unos colegas de físico que se están dedicando especialmente a adoptar niños de comunidades marginadas y han tenido muy buena experiencia en el programa platicar qué es lo que están haciendo y reclutar gente que se interese en participar entonces lo tendremos la próxima semana y ahora le agradecemos a los otros gracias